Yo no quiero otra mujer, porque solo me quedo a ti Yo te voy a buscar, no te voy a buscar, no te voy a dar a ti Pero no te voy a hablar de ti Me dejé de dejar en ti un apadito Tengo la vuelta, pero no te necesito Me dejé de dejar en ti un apadito Me llevo hasta el infinito Como te miras un rato, con el rato, con el rato Cuando te ando lo mucho que te quiero Si vas a volver, no digas un bye Voy a estar contigo en la madre Como te miras un rato, con el rato, con el rato Cuando te ando lo mucho que te quiero Si vas a volver, no digas un bye Habito donde habla de ti A mí todo me habla de ti Si te voy a buscar, no te voy a buscar, no te voy a buscar Pero no todo me habla de ti No te voy a buscar, no te voy a buscar, no te voy a comer 가는 de ti Ya lo único queịch es ti Tengo tuve en mi, no hay nadie Pero no te siento decirme opinar Tú eres mi esposo Ponme Que después caminándose Villas y de todas ser la mamla No te voy a buscar, no te voy a buscar, no te van a buscar Esta oportunidad yo quisiera Por favor, no te van a buscar, no te voy a buscar … Mami, tú me acuerdas de qué es que tomaré para ti, es que tomaré para ti, es que tomaré para ti. Amén. Resuelva, dime, por favor, intenta que en nuestra sesión sienta más de lenta. A mí todo me gusta a ti. A mí todo me gusta a ti. Yo te lo puedo respetar por eso. ¡Champoto, champoto! ¡Champoto, champoto! ¡Champoto, champoto! ¡Champoto, champoto!